Con el paso del tiempo, la física ha evolucionado. Hasta finales del siglo XIX era considerada como física clásica y a partir del siglo XX como física moderna. A continuación se presenta un mapa conceptual con la clasificación de la física y sus ramas. Como puedes ver, la física es muy amplia, pero durante este curso únicamente abordaremos algunos conceptos indispensables dentro de esta ciencia para poder introducirnos al campo de la mecánica. De las demás ramas, nos bastará con saber cuál es el objeto de estudio de cada una de ellas. La mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los objetos y se subdivide en cinemática, dinámica y estática. En cinemática estudiamos la relación espacio-tiempo. En dinámica estudiamos las causas del movimiento de los objetos. Y en estática estudiamos los sistemas físicos en equilibrio estático, es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el paso del tiempo. Te invito a repasar o tomar notas sobre el concepto de mecánica y sus subdivisiones, pues debo insistir en que además de las nociones de física será la parte más importante de este curso. Prosigamos con los objetos de estudio de las otras ramas de la física clásica. La óptica estudia los fenómenos asociados a la luz, considerándola como una onda. La acústica, por su parte, estudia los diferentes tipos de sonido, utilizando modelos que se basan en las matemáticas. Como su nombre lo indica, el electromagnetismo estudia todo aquello relacionado a la electricidad y el magnetismo, describiendo las cargas eléctricas tanto en reposo como en movimiento. Finalmente, la termodinámica estudia cómo es que la energía se transforma en calor y cómo se convierte esto en trabajo. Un ejemplo práctico de la termodinámica podría ser la máquina de vapor o un motor de combustión interna. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el siguiente para conocer el objeto de estudio de las ramas de la física moderna. Gracias por ver el video.